Estoy como una cabra Pero no bailo al son de la trompeta Lo que empezó siendo una historia de amor Acabó siendo una historia mancabra Valiente hija de puta Me cierran las puertas pero tengo una ganzúa No somos tan distintos Yo escupo sangre, tú menstruas De tu abrazo cadena perpetua Lo dijo el juez, el juez representa Vivo enamorado de tu sonrisa Chica, solo si soy yo quien la provoca En la salud y en la enfermedad En la verdad y en lo que no te cuento Hay demasiada libertad Soy mucho más feliz si no te comparto Mucho más feliz si te parto Dejo pa' mañana lo que debería haber hecho ayer Dame tu veneno, tengo sed Me niego a ser carne de cañón Puta en tu burdel, judas o chivato antes cada El contraste del silencio con mis guerras internas Escribo mis mil y una noches en vela Dormir con pastillas o sabanas de seda Salir en portada o en las esqueras Cuando te quiere dar cuenta todo dio vueltas Nadie estaba donde estaba, nadie te espera ¿Qué esperas? Dame eso te comen ahí fuera Botella, dos tibias y calavera Te lo digo claro, me las sudan las maneras Si las cosas están malas pa' robar carteras Si no hay buenas nuevas me fumo media hueva Carretera y manta, la banca se lo lleva Si existiera el karma Yo muerto y tú millonaria Tú feliz, yo con malaria Mi cuerpo sin alma flotando en la ría Junto a banqueros, políticos, policías ¿Dónde están esos besos que me debías? Solo sé de historias de faldas, chulería Me llaman por mi nombre en los juzgados de Plaza Castilla Ellos sin acordarme del de la que tengo aquí dormida No soy de Starbucks, puta Soy de barra de bar Pensabas que estaba muerto y me la vuelvo a sacar Entre un mártir y un bacarra, bipolaridad Jekyll y Hyde, Black and White, LG y el Jan Estoy en la mierda y tú qué tal Pago con tarjeta en chándal, mi ruina es mental Cubata y cristal, los ojos en espiral En la línea que separa el bien del mal Así está el percal Y está Y está Y está